Avísale a mi conterrario que aquí estoy yo Avísale a mi conterrario que aquí estoy yo Que vengan para que aprecien sonoridad Después no quiero que digan que di la rumba y no lo inviten Que vengan para que aprecien sonoridad Avísale a mi conterrario que aquí estoy yo Que vengan para que aprecien dulce cantar Después no quiero que digan que di la rumba y no lo inviten Dicelo marito Dicelo a ellos que aquí estoy yo Dicelo a ellos que aquí estoy yo Que yo estoy contigo mi hermano y Mario Dicelo a ellos que aquí estoy yo Dicelo a ellos que aquí estoy yo Dicelo a ellos que aquí estoy yo Busca a Roberto Rovena con Consuelo Y ponme primero en la lista Yo vengo soltando Tiespa ¡Suscríbete al canal! Don Jan Tranquilidad ¡Grabando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!